Nos encontramos hoy en la Torre Pedro Enrique Jureña. De un apartamento que le incautaron a Figueroa Agosto, que valía 21 millones de pesos, y solo le pagaron un millón y medio. Donde Jean Alain metió su narice también. Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí, como siempre, dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se suscriban, para que nos ayuden a seguir creciendo y a mejorar. Y unas sinceras y de corazón a esa diáspora que siempre dice presente, que nos comenta y nos comparte. Miren, señores, hoy nosotros nos trasladamos a un apartamento ubicado en la Pedro Enrique Jureña, que la Torre tiene el mismo nombre, la Pedro Enrique Jureña, con un tema de un apartamento que era de Figueroa Agosto, ustedes lo conocen, el famoso capo, el cual fue incautado cuando el caso de la explota y lo tenía la Procuraduría, y cómo se hicieron unas transacciones completamente irregulares, completamente subvaluadas y todo eso. Pero da un giro súper interesante, señores, porque nosotros hemos dado con un nombre de una abogada, de una señora, que también aparece en el caso Antipulpo. Y fue abogada de Jean Alain y de Alexis Medina. Y ustedes van a ver ahora los detalles. Solo en el caso Antipulpo aparece su nombre y apellido alrededor de 50 veces. Su nombre, sus dos nombres, primero y segundo nombre, sin los apellidos, aparecen unas 40. Y en el Medusa aparece 13 veces, señores. Entonces, esto es un caso que ya nosotros sí, es como un balde de agua que nos han echado en la cara, porque ustedes se acuerdan que ya yo lo mencioné y lo dije en un momento, la Corporación Medina Sánchez Montilla, que tenían una logística y tenían personas ubicadas en ciertos puntos para que operara. Esto es una réplica. Entonces, estamos viendo ya casos y nombres que se están repitiendo en expedientes diferentes, en casos de corrupción diferentes, con los mismos protagonistas. Y va a seguir sucediendo, vienen más casos que van a repetirse más nombres. Ahí vienen dos bajados muy grandes que vamos a ver nombres que ya lo conocemos, no solo por ser figuras públicas, sino porque ya lo hemos visto en diferentes expedientes. Así es, señores. Y nosotros vamos a trasladarnos ahora a la Pedro Enrique Ureña y le vamos a mostrar de qué se trata esto y cuando regresemos, explicaremos otro detalle. Bienvenidos a Somos Pueblo, señores. Ricardo Ripoll y el Piro, en la calle, como ya se están acostumbrando a vernos. Nos encontramos hoy en la Pedro Enrique Ureña, en la 131, en la Torre Pedro Enrique Ureña, donde Figueroa Agosto tenía un apartamento en el edificio 11, en el piso 11, señores, y donde Jan Alain metió su narice también y hizo una mafia tan compleja, tan entramada y tan descarada que ustedes no lo van a creer. Piro le va a explicar ahora cómo fue que se desarrolló eso. Le vamos a explicar cómo Jan Alain, Alejandro Rosa y Jonathan Rodríguez hicieron este fraude de un apartamento que le incautaron a Figueroa Agosto, que valía 21 millones de pesos y solo le pagaron un millón y medio. Hicieron el traspaso y todo. Le vamos a explicar cómo eso se llegó a materializar. Sucede que cuando Jan Alain asume la Procuraduría General de la República, él pide una lista de todos los inmuebles incautados. Dentro de esos inmuebles estaba este apartamento, el 11E de la Torre Pedro Enrique Ureña, en La Esperilla, donde nos encontramos. Él ve la lista. Él convoca al Consejo Superior del Ministerio Público en dos ocasiones y le hacen cambio al reglamento de inmueble incautado. Incluye una modalidad, oíganse esta, de sobrecerrado, de que ellos podían aceptar una oferta en un sobrecerrado. Yo no he visto dónde eso se hace, pero ellos la aceptaban, la oferta. O sea, ellos no saben lo que es y aceptan la oferta. Quedamos en 10 millones, que así fue que se firmó el contrato, en 10 millones y medio. Le dieron en un sobrecerrado un millón y medio y le dieron el apartamento. ¿Y en cuánto estaba tasado ese apartamento, Pino? El apartamento está tasado en 21 millones de pesos, señores, pero no se queda ahí. Él flexibilizó también, Jan Alán, las prohibiciones que habían de que no podían ofertar cierto tipo de personas que tenían relaciones con gente de la Procuraduría, etc., como pasó en este caso, que eran relacionados y les vamos a explicar por qué. Pero no, él lo cambió y dijo que solo no podían hacer oferta a los que estaban vinculados en el caso. O sea, para que ustedes entiendan el nivel. Y también eliminó la comisión de venta. Eso era para que ellos quedase con todo y ellos mismos tener el manejo de la venta y ellos mismos darle lo cuarto a los vendedores y que hicieran la gestión para ellos, para que los vendedores no se busquen y que ellos manejen eso directamente. Entonces, ¿qué pasó? La empresa a la que se le dio este inmueble primero en calidad de vivienda, no lo habían comprado, sino lo estaban alquilando, es la empresa Asteria Mercantil. Hay que decirle que esa empresa obtuvo la personería jurídica, el 7 de septiembre del 2016. Yan Alán asumió el 16 de agosto del 2016 en la Procuraduría. Eso es menos de un mes después de que Yan Alán asume. El acuerdo que hicieron para alquilar esto y custodiarlo fue en febrero primero del año 2017. Esa empresa es de José Augusto Monta Cabrera, quien es hermano de Cheaula Monta Cabrera, que trabajó con Yan Alán en la Procuraduría y en el CIRD. Otro socio de esta empresa es Argeni Vaque Artile, que también figura en la acusación del caso Antipulpo. No es como acusado, pero se menciona. Aquí quedaron en que iban a pagar 30 mil pesos de mensualidad y 30 mil pesos de mantenimiento. Al día de hoy se deben como 5 millones de mantenimiento y nunca pagaron la mensualidad. Aunque el contrato decía que iban a tener que pagar una penalidad y que podía cancelar el contrato a la Procuraduría si no cumplían lo que hicieron el acuerdo, nunca lo pusieron a pagar una penalidad. Al contrario, después le presentan una oferta de comprárselo por 10 millones 500 mil de pesos, hacen un acuerdo, pero ellos en vez de pagar los 10 millones 500 mil pagan un millón y medio y Alejandro Rosa gestiona el traspaso, oigan bien, de ese apartamento, aunque lo que pagaron fue un millón y medio. Señor, ustedes pudieron observar el nivel de perversidad de la gente de Yan Alán. Alejandro Rosa, bienes incautados, que eso era de él. Jonathan Rodríguez Inbel, que era el financiero, que eso firmaba todo eso sabiendo lo que era y obviamente lucrándose todos. Yan Alán Rodríguez, también protagonista. Pero aquí, y le vamos a poner en pantalla esta acusación del caso Medusa. Nosotros queremos que ustedes lean con nosotros porque hay una abogada que es madre de uno de los dueños de la empresa y suegra del otro socio de la empresa que alquiló primero ese inmueble y nunca pagó el alquiler y luego lo compró por millón y medio, aunque valía 21, y firmó un contrato de 10. Oigan bien, aquí habla que cuando se allanó en la operación Antipulpo el 29 de noviembre del 2020, ese fue el local, aquí arriba lo dice, para que ustedes vean la dirección y que no estamos hablando mentiras, local 115A de Malecon Center, y bueno, si ustedes se fijan los nombres están ahí arriba de la misma gente de esta empresa, dice Asteria Mercantil, que es la empresa que compró y José Augusto Montacabrera y Argenis Vázquez Artiles. Y Argenis Vázquez Artiles. Aquí dice que cuando se hizo el allanamiento ahí, se contactó la vinculación entre Yan Alán Rodríguez y la licenciada, guarden ese nombre, y Dalia Cabrera, madre de José Montacabrera, y Chaula Montacabrera, que fue empleada de Yan Alán y suegra del señor Argenis Vázquez, ya que fue ocupada una carpeta blanca con la portada que reza J.A.R. Yan Alán Rodríguez. La cual contenía varios documentos firmados por el acusado, vía la licenciada Idalia Emilia Cabrera Pimentel. Eso sigue ahí mismo, Ricardo, miren. ¿Qué más secuestraron? Miren, no está la dirección del apartamento donde nosotros fuimos hoy, también fue secuestrada por el Ministerio Público, otra carpeta de color blanco con la portada que dice Torre Pedro Enrique Jureña, apartamento 11. Ese era el apartamento de Figueroa Agosto y ese es el apartamento que ustedes acaban de ver ahora mismo en el video. Miren, esto también está en la acusación del caso Medusa y habla, esos dos cheques que ustedes ven ahí, son dos cheques de administración del Banco de Reserva que fueron comprados para pagar 13 meses y 16 meses de alquiler. El alquiler y el mantenimiento era 30 mil pesos cada uno. Ahí hay un cheque de 480 mil pesos y otro de 390 mil que se lo hicieron. Lo compró uno de los socios de la empresa. Digo que lo compró, pero no se sabe si eso fue con premeditado para no pagarlo y le vamos a explicar por qué. Porque él compra los cheques de administración en el Banco de Reserva, se lo entrega a Alejandro Rosa, el director de Bien Incautado. Alejandro Rosa nunca lo cambia los cheques. Le manda una comunicación al Banco de Reserva vía Julissa Domínguez, que es la gerente de cuenta. Lo firma Alejandro Rosa, esa es la comunicación que está ahí a la izquierda, diciéndole que le devuelvan los cuartos al que dio el cheque porque ellos no cambiaron el cheque y van a devolver el cheque, Ricardo. Arriba de todo. O sea, ustedes están entendiendo bien el grado de descaro y sinvergüencería. Yo, es una cosa sorprendente. Entonces, a esto se suma que establece el Ministerio Público que la señora Idalia Emilia Cabrera Pimentel... Oigan bien. ...es una persona a través de quien el acusado Jean Alain Rodríguez instrumentaba actos jurídicos y bajo firma privada. Esos cheques fueron encontrados en un allanamiento que se le tiran a la compañía de Argenis Vázquez y su socio, ¿verdad? Y resultó que era la misma dirección que la de la abogada que también en su oficina fue allanada en el caso Antipulpo, ¿entienden? O sea, la oficina de la abogada y la oficina de esta compañía en cuestión que resulta que es de un hijo y de Argenis Vázquez... Que ella es suegra de Argenis. Que ella es suegra de Argenis y lo dice el expediente, no lo decimos nosotros. Era la misma dirección y esos cheques son encontrados ahí. Bueno, desenreden esa tripa, a ver. Señores, el asadero Doña Pula, ahí en la cumbre, Autopita Duarte, si usted va al Cibao o viene del Cibao, se tiene que parar ahí, ¿eh, Ricardo? Bueno, los mejores desayunos de la Autopita Duarte entero y los más completos y los más sabrosos están ahí. Eso es así, desayuno, comida y cena. Y los precios, muy importante, tienen todo el impuesto incluido. La farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, 20% de descuento en compras en tienda y 10% de descuento en compras a domicilio. Abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en Puerto Plata. Esto es un caso, Piro, esto es un caso. Entonces, cuando vamos a la acusación, esta es la acusación antipulpo, aquí hablan de la misma carpeta, mírenlo ahí, una carpeta color blanco. Eso es lo mismo que nosotros les dijimos. Mirenlo ahí, la torre Puebla Ricureña, apartamento 11. Sí, entonces seguimos la acusación y aquí hay varias cosas en la antipulpo para que conectemos con el caso antipulpo a esta señora. Ahí sale una comisión interesantísima. Ustedes verán aquí, dice que en el allanamiento, y se lo acercamos para que lo lean, han practicado en la oficina ubicada en Malecon Center, ¿de quién? De la doctora Hidalia Cabrera Pimentel, quien era encargada jurídica de la empresa del entramado y de los imputados, fueron secuestrados contra escrito de empresa. ¿Dónde se evidencia, oigan bien, que el beneficiario final, propietario de la sociedad Domédica Supply, es el imputado Juan Alexis Medina? Y entonces siguen explicando más. Ahí está lo de Domédica Supply, hay otro contra escrito, mira aquí, donde se evidencian más empresas que Alexis Medina era el dueño, aunque en papeles no salía, y estaban en la oficina de ellas, Ricardo. Entonces, oigan bien, lo interesante del caso es que fíjense que esta señora estaba al servicio y le hacía trabajo al cartel del antipulpo, pero también aparece tal servicio y se han encontrado evidencia en su propio establecimiento de que también era una parte neural del caso Medusa y con Jean Alain Rodríguez. O sea, esta señora estaba bailando pegado, pegado, pegado. No, Ricardo, y hay cosas que uno se sorprende, miren, eso que tiene la letra azul, ellos dicen ahí que en uno de esos locales que hallaron encontraron, y ahí está subrayado en azul, un borrador de un pagaré auténtico, sin firma, suscrito por Virgilio de León Infante, en representación de Pacual Cordero Martínez, el chino, a favor de la licenciada Hidalia Emilia Cabrera Pimentel, con una hoja agrapada de macota, línea, con apunte manuscrito. El chino es ese famoso narco, que ustedes lo han visto, que ha sonado en la prensa y en todos los medios, con muchos casos. También ella figura como que recibió un pago de 3 millones 570 mil pesos por una empresa del entramado de Alessi Medina, pero no solamente eso, sino que había muchos involucrados en el caso, que le hacían transferencias de 60 a 100, etc. O sea, ella estaba de lleno en ese entramado, Ricardo, con Alessi Medina. Y en otros entramados. Y aquí, miren esto, dice que un contrescrito en la oficina de ella, cuando fue allanada, que establece que Alessi Medina es dueño de la empresa Wadmax Dominicana, también fue encontrado. O sea, ella tenía todo ese documento. Ella era que hacía los trucos de cámara para que compañías fueran utilizadas por testaferros, pero ella tenía la garantía para que ese testaferro no lo tumbara, de que no, espérate, esa compañía es de Alessi Medina, no es de fulano. Mira el que tú estabas hablando ahorita de la comisión, señor. Miren qué bonito es. Ahí dice que fue encontrado un contrato de comisión entre Ángel Leonardo Mieses e Idalia Cabrera Pimentel, relativo al plan regional de asfalto de la provincia de Alta Gracia. Ustedes saben quiénes manejaban eso, el tema de los asfaltos, ¿verdad? Eso hace treinta que estamos hablando. ¿Verdad? Ese viene bajando también por ahí. Ese nombrecito va a salir algunas repetidas veces también en ese expediente. La señora está en el antipulpo, está en el Medusa y está con el asfalto también. Chacho, sale hasta en la sopa, piro. Y aquí, señores, suena también el impoluto Domingo Ebrito, Ricardo. Sí, ese que quemó la gorra, que ahora está en ese partido, que no servía, que qué yo qué, que... Y hoy está ahí otra vez, y qué de candidato. Ustedes van a ver cómo Domingo Ebrito ya, desde antes, de Jan Alain, estaba haciendo negocio con Alexis Medina y su brazalete. Sí, sí. Los brazaletes para la prisión domiciliaria y libertad condicional. Ajá. Ya Domingo Ebrito le estaba dando contrato a Alexis Medina. Y esto hay que señalar que esto no fue que lo encontraron en la Procuraduría. Esto es una propiedad del caso antipulpo que allanaron. Para que ustedes sepan, esto son vainas que estaban guardadas. Eso no es que es que entonces encontraron la copia de una publicación del periódico Hoy, que elaboró, hasta el nombre de quien la escribió tiene, Loida Peña, titulado, Ministerio Público contrata empresa inesperada para brazalete, que se ponía en la medida de coerción. Y hay una copia de esa comunicación de fecha 20 del mes 1 del 2016, suscrita por la licenciada Idalia Cabrera Pimentel, debidamente recibida por la secretaria general del Ministerio Público, dirigida a quién? A Francisco Domínguez Brito, señores. Sí, ese mismo que le lavó la fortuna a Félix Bautista cuando no le dio curso al caso y lo abandonó. Señores, esto que estamos viendo, es como estaba diciendo Ricardo y como nosotros hemos dicho muchas veces, la corrupción es un entramado y esto no solamente se trata de los funcionarios públicos y los familiares de los funcionarios, esto se trata también de los empresarios y el sector privado, que son una parte central de la corrupción, señores, porque es que los políticos son corruptos, pero también los empresarios son corruptos y son los que permanecen y han estado con todos los gobiernos, porque cuando se va el PLD y entra el PRD o PRM, ¿con quién es que se roban los PRMitos o los PRMitos? Con los empresarios que han estado en todos los gobiernos. Exactamente, yo digo que el empresariado es peor, por eso que ustedes ven que yo vivo atacando el CES, que yo vivo atacando el CONEP, y en una intervención que tuvimos nosotros allá, pero nosotros les expresamos que ellos lo que son es socios y cómplices, porque es que los son. Miren, los gobiernos cambian, pero el empresariado sigue siendo el mismo, son patas de la misma mesa, pero no de un gobierno de un color de un partido, no, son patas de la misma mesa de la corrupción, ¿entienden? Para que ustedes lo entiendan, claro, y esos son protagonistas que han estado ahí y seguirán estando mientras no se haga lo que se está haciendo hoy día y mientras nosotros no creemos conciencia y nos eduquemos y no permitamos que esa gente se salga con la de ellos. Eso es así, señores, y nada, le damos la gracia a todos los que ven este canal de YouTube, invitamos a que se suscriban, los que aún no lo han hecho, para que sean parte de esta plataforma. También agradecer aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Somos Pueblo Media, Somos Pueblo RD, esperamos que les siga gustando esta serie. Hasta la próxima. ¡Gracias!